Hola amigos de Youtube, bienvenidos de nuevo a su canal, Cybertronix. Hoy les vengo a compartir lo que es un escantillon, palabra que cuando yo la escuche me sonó un poco rara, porque no tenía ni idea de que se trataba. No todos los escantillones son iguales, ya que son patrones o guías para seguir en la construcción o fabricación de algún objeto. Estos que les muestro aquí, son para hacer marcas en madera, y que siempre la marca nos quede en el mismo sitio. Ahorita no lo estoy haciendo con fuerza, pero haciéndole con fuerza a la cabeza del clavo, dejaría aquí la guía. Acá tengo otro tipo de escantillon, que tiene marcas a varias medidas, hecha también con clavos, y en las orillas tiene pequeños tornillos, que sobresalen a diferentes medidas, y también nos sirven para hacer marcas, en este caso estos están hechos para usarse en madera. Pero, incluso una pequeña varilla, que nos sirva de medida patrón, le podemos llamar escantillon. En sí es un patrón que puede ser bastante complejo, como un diagrama para fabricar calzado, pudiera ser. Pero, estos que ven aquí son muy útiles, para dejar las marcas a la misma medida, y hacerlo rápido. Aquí hice la marca, como tengo la cámara en una mano, no pude hacer la muestra en vivo, no tengo donde fijarla ahorita, pero aquí puede notar la línea que dejo la cabeza del clavo, y que sería nuestra marca, por un ejemplo, para hacer ahí un corte, o alguna ranura. Pues, esa es la finalidad del escantillon, y es muy útil, porque podemos hacer las marcas exactamente a la misma medida, de diferentes productos, y no tenemos que, cada que hagamos la marca, no tenemos que estar tomando medidas, nuevamente, por ejemplo, con una regla. Bueno, pues ahora ya saben, para lo que sirve un escantillon, pero como les menciono, como es un patrón, puede tener mil formas, y depende del material con el que se va a trabajar, pero es para tener todas las piezas, casi, casi, a la misma medida, casi exactamente iguales, esa es la finalidad. Bueno, si les fue de utilidad el video, por favor darle like, también si pueden, compártanlo en sus redes sociales, y agradezco, su amable atención, hasta la vista.